La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM. Bienvenidos a los podcasts de la comunidad de dieta flexible y de ExaFit, donde encontrarás muchísima información para mejorar tu nutrición y tu salud. Muchos episodios donde hablamos de cómo mejorar tus hábitos diarios, recomendaciones de alimentación y suplementación, entrevistas con atletas élite de Latinoamérica y muchísimo contenido que podrás escuchar mientras entrenas, vas en tu auto o en cualquier lugar. Estamos grabando en vivo para ExaFM 104.1 de León, Guanajuato, así como para medios como Spotify y YouTube. Te invitamos a que des clic en seguir en esta carpeta para que te notifiquen de los episodios nuevos que subimos cada semana. Síguenos en YouTube como Comunidad Dieta Flexible y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba comunidad guión bajo dieta flexible, donde encontrarás más información para ti. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ExaFit y a la comunidad de dieta flexible con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez. Un nuevo episodio. ¿De qué vas a hablar hoy? Mi tremendísimo Papers, Pepe Les Pérez. Fíjate bien de lo que vamos a hablar. Regularmente siempre la pregunta que tú ves en redes sociales o que la ves cuando googleas todo. ¿Cuánta proteína necesito para aumentar masa muscular? ¿Cuánta proteína necesito para aumentar músculo? De hecho, las personas luego, luego relacionan proteína con aumento de masa muscular. Pero, ¿y las grasas? ¿Cuántas grasas? ¿Y los carbohidratos? ¿Cuántos carbohidratos? ¿Y qué ejercicio debo de hacer? No nomás es la proteína la encargada de generar masa muscular o de mantener fibras musculares. ¿Y la grasa? ¿Y los carbohidratos? ¿Y el entrenamiento? De eso vamos a hablar el día de hoy. No solamente se trata de cuántas proteínas necesitas, también las grasas y los carbohidratos cuentan y te voy a explicar el por qué. Vamos a música y regresamos. No le cambies. Estás en la mejor estación, en el 104.1 de tu FM. Ponte EXA, donde quiera que estés. Vamos a música de la tornamesa del buen amigo Mike y regresamos. Sigue con más música en EXAFEED, 104.1. Esto es EXAFEED con Pepe Les. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a EXAFEED y la comunidad de Teleflexible, donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general. El día de hoy, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Mi Papers. ¿Cuántas proteínas necesito para aumentar mi masa muscular? Esa es la pregunta que siempre regularmente se hace. Muchísimos hay nutriólogos, entrenadores de fitness, deportivos y todo. ¿Cuántas proteínas se necesitan para aumentar músculo? Bueno, ok, las proteínas, bien. ¿Y los carbohidratos? ¿Y las grasas? ¿Y el entrenamiento? Todo cuenta. A final de cuentas te voy a explicar cómo la proteína, para que funcione bien en el organismo, también necesita de grasas y de carbohidratos y el por qué. Y te voy a dar algunas recomendaciones de carbohidratos y grasas que también te van a ayudar a la regeneración de masa muscular, dependiendo del entrenamiento, porque no nomás es aumento de músculo, también hay quien lo busca, aumento de fuerza. Y todo esto sí, claro, tiene que ver con la proteína, pero no es tan fácil como lo dicen. Ah, hay 2 gramos por kilogramos de peso, 2.2 gramos de proteína y luego hay otra. Que no explican a las personas normalmente cuántos gramos de proteína son los que ocupan en base a cuántos ingredientes. ¿Por qué me la complicas tanto? A mí dime cuánta rachera, cuánto pescado, cuánto pollo necesito. Porque entonces hacer la comparativa, pues tengo que andar sacando calculadoras y qué tal que un día, pues voy a un restaurante y hay salmón. Qué tal que otro día voy al restaurante y hay tilapia. Qué tal que un día voy con la abuelita y me como unas costillitas de cerdo que tienen más grasa que proteína, pero bueno, pensando que fuera la proteína que fueras a escoger. Todo tiene que ver, hay que hacerlo de una manera más digerible y más fácil. De eso te voy a hablar el día de hoy, ¿sale? Regularmente nomás mencionan cuántos gramos de proteína necesito. ¿Y qué pasa con los carbohidratos? ¿Qué pasa con las grasas? Yo les explico mucho a las personas que trabajan dentro de mi programa en Pocket Coach Nutrition, en la comunidad de Taflexible, te invito a que descargues la aplicación de Pocket Coach en tu celular para que preves obviamente lo que es tener, el poder de tener a tu coach en todo momento dentro de una aplicación en tu celular a donde vayas. Siempre les digo, mira, ¿por qué llegan? Y no, pues yo nomás comía pura proteína y lechuga. Con eso me dijeron, pues te dijeron mal. La proteína, cuando tú la comes, o sea, un atún lo comes, tu cuerpo lo desintegra y lo convierte en aminoácidos. Y luego ya con esos aminoácidos hace la función de ir y pegar a la masa muscular, si es que la masa muscular está requiriendo para un aumento de fuerza. Ahorita voy a hablar también de la cuestión del entrenamiento porque es importante. Porque no nomás es comer, pues como proteína y mecho el sofá, pues que, bueno, pues vas a engordar. O sea, si es más de las calorías que tú necesitas, vas a subir de peso porque tu cuerpo no está demandando un aumento de fuerza, aumento de volumen si el ejercicio no es el adecuado. O sea, caminando, trotando y comiendo mucha proteína no se va a generar un pectoral como el de Schwarzenegger, pues. O sea, eso es lo que quiero darte a entender, ¿sale? Ahora, ya que se convierte en aminoácido, tu cuerpo necesita un conductor, un carrito que lleve al aminoácido aminoácido a las funciones que está buscando tu cuerpo. Y ese carrito, o son los carbohidratos el que lleva, para decirte de una manera coloquial, o son los carbohidratos lo que lleva a ese aminoácido a pegarse, o son algunas grasas que también llevan, de hecho se le conocen como lipoproteínas, porque se mueven a base de grasas la que también llevan para que hagan la función en la masa muscular. Inclusive les he dicho muchas veces, la proteína no nomás es para el músculo, el sistema inmunológico trabaja también con las proteínas. Entonces una persona que tiene deficiencia en proteínas tiene un mal sistema inmunológico y obviamente no hay masa muscular. Pero comerlas en exceso, quitando carbohidratos y grasas al loco, no es la solución. Por eso te digo, no nomás te enfoques en las proteínas. Los carbohidratos se necesitan, las grasas. Entonces tu sistema hormonal trabaja a base de las grasas, o sea, la testosterona, la letina, la grelina, que son las causantes del hambre y de la saciedad. Muchísimas funciones como la hormona de crecimiento cuando duermes que genera naturalmente tu cuerpo. Y olvídalo, si es que te la estás inyectando y demás, pues también ocupas grasas porque si no, no funciona bien. Todas las hormonas trabajan a base de grasas. Y las hormonas cuando más trabajan es mientras duermes en el descanso. Entonces si no das las correctas grasas en la noche o las suficientes grasas, también estás perdiendo avances sin quererlo. Entonces no nomás es 2, 2.2 gramos de proteína por peso corporal, no. Hay quien dice por peso corporal. Hay quien dice por peso de masa muscular. Y la persona no sabe cuánto es la cantidad de músculo que tiene en su cuerpo. Sabe cuánto pesa, pero no cuánta grasa, cuánta grasa visceral, cuánto músculo. Hay personas que piensan que de masa muscular están muy bien y tienen un bajo índice de masa muscular. Depende cada persona. No es tan fácil. No es nomás come tantas proteínas. No. Carbohidratos se necesitan. Grasas se necesitan. Sin las correctas grasas y sin los correctos carbohidratos en tu alimentación, así tu nivel de proteína sea le adecuado, no vas a ver resultados en ganancia de músculo o en la fuerza o en el sistema inmunológico, que al final de cuentas de salud es lo que estamos hablando también el día de hoy. Hay que poner atención en eso. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Te voy a dar muchos tips. Te voy a dar también recomendaciones. Qué grasas, qué carbohidratos. Te pueden ayudar muchísimo, que son fáciles de conseguir. Vamos a música de la tornamesa de Hexa. Ponte Hexa en el 104.1 de tu FM. Vamos a música y regresamos. Vamos con más música en Hexa Fit 104.1. Esto es Hexa Fit con Pepe Les. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Hexa Fit 104.1 de tu FM con tu servidor y tu coach Pepe Les Pérez, la comunidad de Traflexible en Hexa Fit. Aquí estamos en vivo sábados y domingos, cápsulas de 7 a 9 de la mañana. Está la música de la tornamesa, cápsulas de nutrición para que en cualquier parte que estés, donde sea que estés, haciendo ejercicio, en el coche, donde vayas, ponte Hexa. Y nos escuches también en redes como en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube. Búscalo como comunidad de Traflexible en el buscador y están todos los episodios grabados en video o en audio para que los puedas reproducir, compartir, escuchar después, volver a aprender. Por si es que te estás conectando en vivo en el 104.1, puedas escucharlos después. Estamos hablando de cuánta proteína necesito para ganar masa muscular. Si has pedido consejo alguna vez para perder peso, seguro te han dicho que los carbohidratos no son buenos. Pero eso es solo un mito, ya que todos los carbohidratos son malos en ese sentido, pero, de hecho, algunos son realmente importantes para el crecimiento del tono muscular. Aunque hay quien prefiere creerse esa idea y confiar su dieta a alimentos bajos en carbohidratos, como los 100 alimentos bajos en hidratos de carbono que hay en algunas listas, que son perfectos para dietas keto, dietas Atkins, cuando son bajas en carbohidratos, que a final de cuentas no siempre obtienen resultados precisamente por lo que te explicaba en la cápsula primera. Los carbohidratos se necesitan, si quieres, aumento de masa muscular. El músculo también necesita carbohidratos. El hidrato de carbono, carbohidrato, como lo dice su molécula, también pega agua al músculo y hace la función también de recuperación de glucosa o de glucógeno dentro de la masa muscular, que a final de cuentas te va a dar mayor rendimiento, mayor tono, junto con las correctas proteínas. Proteínas sin carbohidratos y sin grasas no vas a ver aumento de fuerza ni de masa muscular. ¿Sale? Cuando comienzas a hacerte de esos kilitos de más, los carbohidratos ayudan a fortalecer los músculos para mantener la piel más terza y firme. Es por eso que debes estar pendiente y añadir siempre a tus alimentos hidratos de carbono. Aunque también puedes hacer un hueco en la nevera para algunos de los alimentos que sabemos que no son lo más ideal. Carbohidratos, luego, luego pensamos tal vez en azúcares, en gancitos, en pingüinos, en fruit loops, en sucaritas, en chocofrispies, en cereales, en donas. Claro que esos carbohidratos refinados no van a producir masa muscular. A final de cuentas la calidad sí importa. Que te comas un cerealito un día o dos por semana no nos va a afectar, si no sirve. Pero tenemos que buscar que la calidad de los carbohidratos sean buenas, ¿va? Te voy a dar ahorita cinco, cinco tops de carbohidratos que yo sugiero para cuando estás buscando aumento de tono muscular. No quiere decir que no puedas comer otros carbohidratos, no. No quiere decir que tu dieta tiene que ser forzosamente de esos, no. Te pueden servir como una base. Si tu base de carbohidratos funge con estos tipos que te voy a dar, estos cinco recomendaciones que te voy a dar de carbohidratos y después voy a dar de grasas, te van a ayudar muchísimo. Son de fácil compra, por eso los hice, de fácil compra. Cualquier lugar los hay. No importa que estés en México, en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, a donde nos estés escuchando, te mando un fuerte abrazo porque sé obviamente que nos escuchan donde más tenemos audiencias en España. Les mando un fuerte abrazo a todos desde León, Guanajuato, México. A todos ustedes, obviamente a todos mis paisas en México. Ahí les va. Carbohidrato número uno que recomiendo. Plátano. El plátano es de toda temporada, siempre el plátano. El plátano es una fruta compleja que incluye agua, grasa, proteína, fibra, almidón y azúcar. Se dice que el plátano de tamaño mediano aproximadamente siempre es entre los 90 y 100 gramos de un plátano. Más o menos aporta entre 25 a 28 gramos de carbohidratos por esos 100 gramos de plátano. Como lo dije en la primera cápsula, una cosa es el valor, cuánto pesa el producto, el ingrediente y otra es cuánto valor biológico en macronutrientes tiene. Las personas dicen, ah, 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, lo calculan, ah, pues 100 gramos de atún, no, 100 gramos de proteína. O sea, por ejemplo, 100 gramos de atún tiene 22 gramos de proteína, cuánto pesa el atún, cuánto es el valor biológico que da. Aquí en el plátano lo estoy dejando muy en claro, 100 gramos de plátano más o menos te aporta 25 a 28 gramos de carbohidratos, ¿sale? Es una tremenda fuente de carbohidratos, el plátano muy fácil de conseguir y, este, tiene carbohidratos que son fáciles de digerir, lo que nos brinda energía instantánea y es un carbohidrato simple, ¿sale? Fácil de digerir. Carbohidrato número 2, la papa, la patata, dijeron mis amigos de España, las patatas y el maní, dicen las patatas. Cuando estás en el proceso de ganar músculo necesitas tener alimentos que actúen para aumentar el nivel de insulina. Uno de estos alimentos es el puré de papa o el puré de patata. Las patatas no son malas cuando se comen en cantidades justas, para eso te pongo Pocket Coach, la aplicación, para que sepas la cantidad exacta de carbohidratos que necesitas, ¿va? Ojo con las patatas porque, al ser también almidonado, normalmente se consumen fritas o guisadas con otros productos. A veces las guisan con tocino, con chorizo, con mantequilla. Absorben toda la grasa y entonces ya no nomás es un carbohidrato, ya es un carbohidrato con grasas. Y cuando son fritas o a la francesa, pues ya, olvídate de la calidad del aceite que le están poniendo regularmente se pudre. Pero la papa cocida en agua, cocida al vapor, la papa hecha puré, tremendísima fuente de carbohidratos. Tercer carbohidrato que te recomiendo, las legumbres. Son una parte también, una fuente de carbohidratos y una buena fuente de proteínas, ¿sale? Se recomienda incluir legumbres en el almuerzo, ya que son fáciles de digerir y te brindan muchísimos otros micronutrientes aparte de los carbohidratos, ¿sale? Son una tremendísima fuente de carbohidratos, ¿ok? Cuarto, frijol, los frijoles, los guisantes, para los de España. Los frijoles son una tremendísima fuente de carbohidratos, ¿ok? Al igual que las legumbres, los frijoles son también una muy buena, rica fuente de proteínas y sobre todo para aquellos que son de dieta lacto, vegana o veganos, también aportan proteínas, pero su mayor, obviamente, consistencia, valor biológico es de carbohidratos. Son un carbohidrato complejo que incluye fibra, magnesio, fósforo, potasio, hierro y hay varias variedades. La más recomendada que tiene más cantidad de proteínas son los frijoles negros, ojo con eso, ¿va? También los frijoles rojos. Ayudan al crecimiento del tono muscular, obviamente, ya te dije, si incluyes la cantidad de carbohidratos y proteínas justas que tu cuerpo necesita en el balance de nivel calórico que también tu cuerpo requiere, ¿sale? Y tienen fibra dietética. 5. Arroz blanco, arroz rojo, arroz integral, arroz salvaje. Tremendísimo. Son una excelente fuente de carbohidratos complejos que también ayudan a la recuperación del glucógeno y son de liberación lenta. Por eso, cuando tú ves videos de los fisicoculturistas, tú ves que comen pollo y arroz, atún y arroz, carne de res y arroz, arroz blanco. El sushi, los makis, el sushi, el arroz gohan. Es una tremendísima comida. Arroz frito. Pásalo de la papa. Es almidonado. Absorbe el aceite y ya se valió porque no puedes controlar ni menos en un restaurante la calidad de aceite que le ponen. No lo hacen con aceite de oliva. El aceite de oliva es el más caro de todos. El restaurantero está buscando ganar dinero, no está buscando cuidar tu salud. Entonces usan aceite de palma, del más económico, de maíz, de canola. Y no son buenas calidades de aceite. Aparte de que no lo miden, ellos le ponen así, madrazote y vámonos. Pero un arroz hecho, este, cocido, este, en agua y luego después un poquito guisado con aceite está perfecto. Un buen arroz hecho en casa porque regularmente no lleva el fregadazote de aceite. Un arroz hecho al vapor, como se hace en el sushi. Tremendísima calidad. Y si ese arroz fuera integral o fuera del arroz salvaje, pues qué mejor. Ahí te dejé cinco tips de carbohidratos. Plátano, patata, legumbres, frijoles y arroz. Que te pueden ayudar para que sean tus arroces, que estés comiendo lo más constantemente posible. No quiere decir que después no me eche un gancito. Pues un día a la semana, dos, que te eches un postrecito y se ajusta a tus macronutrientes. Bienvenidos. De vez en cuando una dona, de vez en cuando una nieve. Pero que la base de la comida sea el arroz. Aquí no incluí, pero voy a mencionar, la tortilla de maíz. O para mis amigos de Colombia, las arepas. Que básicamente es como en México le llamamos las gorditas. Es una tortilla de maíz, gracias, masa. Tremendísima fuente de carbohidratos. No la mencioné porque pues ellos nos escuchan, como te digo, en Estados Unidos, en España. Este, pues ellos a lo mejor no tienen esta manera de poderlo consumir. Pero lo demás sí están, en todos los países están, sin problema. Pero también, tortilla de maíz, la arepa, las gorditas. Siempre y cuando no estén fritas. No es lo mismo una tostada de maíz frita, que una tortilla de maíz que no está frita. ¿Estás de acuerdo? Vamos a más música. Regresamos, no le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte X, a donde quiera que estés. Música buenísima y regresamos. Sigue con más música en Exafit 104.1 Música buenísima y regresamos. Exafit con Pepeles 104.1 Seguimos en el 104.1 de tu FM. Ponte X, a donde quiera que estés. Estás en la comunidad de Deflexible con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepeles Pérez. Hablando, ¿cuántos gramos de proteína necesito para aumentar masa muscular? Bien, proteína. Pero no más proteína, no. Ocupas también grasas, ocupas también carbohidratos. Y el correcto entrenamiento, si no, no vas a ver resultados. De eso estamos hablando. Cápsulas anteriores ya expliqué este tema y ya expliqué también qué carbohidratos. Te recomiendo. Te invito a que vayas a Spotify, a YouTube, Apple Podcast, Instagram, Facebook, busques comunidad de Deflexible. Búscalo en Google, pon comunidad de Deflexible y te aparecen todas nuestras plataformas para que puedas escuchar ahí o ver. Si estás en YouTube, te invito a que por favor me regales palomitas arriba, un like, déjame comentario, suscríbete al canal. Si estás en Spotify, en Apple Podcast, dale seguir para que te sigan apareciendo los episodios. Si estás en el 104.1 de tu FM, ve ahorita a estas plataformas para que no se te pase y lo puedas escuchar después. Ya recomendé 5 carbohidratos, que de hecho fueron 6, pero te regalé 5. Ahora te voy a decir qué grasas recomiendo. ¿Sale? Pese a que solamente solemos asociar las grasas a la comida como algo negativo, lo cierto es que hay ciertos tipos de grasas que nos pueden ayudar a ganar masa muscular. Y volumen de una manera saludable, por lo que no tenemos que renunciar a su consumo. De hecho, se necesitan, ya te dije. Si tú no consumes las correctas grasas en calidad y en cantidad, olvídate de la testosterona. Olvídate de la hormona de crecimiento. Olvídate de tener un buen balance en la leptina y en la grelina, que son las que dan hambre y saciedad. Tu sistema hormonal, hay muchísimas hormonas que tienen que hacer su función metabólica. Y todas las hormonas trabajan con las grasas, perdón, con las grasas. Todas las hormonas. Entonces, si no consumes la calidad de grasas que necesitas, olvídate de ver ganancias musculares. No, quiere decir que después de vez en cuando no me eche algo que esté frito. Pues de vez en cuando sí, pero que tu dieta lo más constantemente tenga, obviamente, grasas saludables. ¿Va? ¿Por qué son tan importantes las grasas saludables para incrementar la masa muscular? Existen grasas negativas y positivas para el organismo. Las primeras provienen generalmente de frituras y de comida chatarra. Ya sabemos que no son buenas. ¿Vale? Así como algunas piezas que son muy grasosas. Por el contrario, las grasas positivas, como su nombre lo indica, son recomendables para una dieta diaria y para aumentar la masa muscular y mantener la salud. Es importante destacar que todo alimento, lo de grasa, también debe de consumirse con moderación. ¿Va? Recuerda que en las grasas también hay un tema de las grasas omega 3, omega 6, omega 9. Las que tienes que buscar son las que tienen omega 3, que son las que no inflaman. Las grasas de omega 6 son pro-inflamatorias. Si tu dieta está hecha con grasas de omega 6, vas a poder sufrir más de inflamación que si consumes omega 3. El omega 3 está en el pescado. El omega 6 está en el aceite de palma, que no es de buena calidad. Entonces, por eso, simplemente con que me hagas caso en las grasas saludables, busques grasas saludables, ahí vas a ver una mayor concentración de omega 3. Y lo expliqué ahorita, lo expliqué en otros podcasts, pero te voy a explicar muy rápidamente. Para tus células, solo hay espacio para un tipo de omega, o omega 3 o omega 6, en cada célula de tu cuerpo. No puede caber las dos, o cabe una o cabe otra. Entonces, cuando tus células requieren grasa, o agarra omega 6 o agarra omega 3, de lo que haya en tu torrente sanguíneo, de lo que haya obviamente en tu sistema. ¿De qué va a agarrar más tus células? De lo que abunde más en tu sistema del cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que haya más grasas de omega 3 que de omega 6. Si no, las que más se van a pegar son las de omega 6, y a la larga producen inflamación, dolor articular, hinchazones y demás. Por eso es importante la calidad de las grasas, para no nomás para el tema de aumento de masa muscular, para el tema de salud. Es bien importante. No te me enfrasques mucho en esto, nomás vámonos por las grasas saludables. Ok, te voy a dar una recomendación. 6 grasas saludables que te ayudan a todo este tema del incremento de masa muscular. Aceite de coco. El aceite de coco es una de las mejores opciones de grasas saludables para aumentar la masa muscular. Es un producto rico en nutrientes y ácidos grasos ideales para acelerar el metabolismo y quemar grasa acumulada. Es la opción más recomendada para el consumo si se encuentra sin refinar. Aceite de coco sin refinar. Repito, aceite de coco sin refinar. Lo más natural que se pueda. Hay personas que dicen, ah, yo no sabía que el coco era aceite, pues era grasa. ¿Por qué crees que hacen hasta shampoo de coco? Shampoo de aguacate, porque el aguacate y el coco son grasas, no son carbohidratos. ¿Mal? Dos, lácteos bajos en grasas, ¿sale? Los lácteos bajos en grasas, como la leche de estremada y yogurde, que ellos aportan muy poca grasa y al mismo tiempo proporcionan los nutrientes que el cuerpo necesita para facilitar el aumento de la masa muscular, porque también aportan proteínas y carbohidratos. El consumo de lácteos de bajos en grasas es fundamental para aumentar más fácilmente la masa muscular. Tres, grasa. Aguacate. El aguacate aporta grasas monoinsaturadas, ideales no solo para aumentar la masa muscular, sino también para reducir los niveles de colesterol malo. Por ello, su consumo regular y moderado es muy recomendado por especialistas. El aguacate es un excelente aliado para evitar enfermedades cerebros vasculares y cardiovascular. Nota al calce, las muchachas, las mujeres, no, hombre. En el shampoo, aceite de coco, aceite de aguacate, extracto de aguacate para el pelo, pero para comer puras papas fritas, ahí no le meten el aceite de coco y el aceite de aguacate, no lo comen. Para el pelo sí, pero para comerlo no. Pues, ¿qué crees? Que el pelo sale de lo que comes. Entonces, si no comes bien, pues por mucho aceite que te vientes arriba no va a ser gran cambio. Yo soy pelón, yo no soy mujer, por eso dije que mujeres. Cuarto, grasa. Frutos secos. Los frutos secos también constituyen una de las mejores opciones para conseguir grasas saludables. Lo más importante es consumir los frutos secos crudos o naturales. Hablando de los frutos secos, el cacahuate no son cacahuates japoneses ni hot nuts. Esos no son naturales ni son de los salados. Cacahuate en su estado natural es una excelente fuente de grasas. Ahora, puesto que al cocinarlos o al refinarlos pierden muchas de sus propiedades. Los ideales es para merendar o para cenar. Ya te dije, las grasas se cenan, no se desayunan. La mayor cantidad de grasas debe de ir en la comida y en la cena porque cuando duermes es cuando tu nivel hormonal más trabaja. Y ya te dije varias veces el día de hoy que las grasas hacen que las hormonas trabajen mejor. Hay que cenar grasas. ¿Cuánto? Descarga Pocket Coach en tu celular y yo te digo cuánto. Es una aplicación, iPhone o Android. Pocket Coach, búscala así. Googlea Pocket Coach. Google Pocket Coach. Pum, te aparece, descargas y ahí te doy 7 días gracias para que pruebes mi programa y te ayudo. ¿Va? Los frutos secos, pues obviamente también son ideales para merendar, para la ansiedad. Y también dan un toque rico a la ensalada. Pero no quiere decir que sea un puño de cacahuates. Un puño de nueces. Un puño de almendras. No. Hay que saber la cantidad. Hay que pesar. En eso te voy a enseñar yo. Quinto, quinta grasa. El huevo, 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 pepeles. Pero el huevo es una proteína. No. No. No es una proteína. El huevo es una grasa. ¿Cómo es así, Pepele? Si tiene claras y también las claras tienen proteína. Sí. Pero las calorías que te aporta el huevo. Un huevo por las calorías que te aporta. Las calorías provienen más de las grasas que de la proteína que tiene. Entonces se le considera una grasa. Por eso si estás en Pocket Coach en mi programa. Tú vas a ver que cuando en tu diario de nutrición pones huevo entero. Las letras del huevo vienen en color amarillo. Porque es una grasa. Si tú pusieras puras claras de huevo. La letra del texto de clara de huevo viene en verde. Porque es una proteína. Cuando tú pones plátano viene en color azul. Porque es un carbohidrato. Así lo identifican dentro de mi programa. ¿Va? Sin lugar a duda el huevo es uno de los alimentos clave en un régimen de dieta. Es muy saludable. Muy recomendado. Muy fácil de adquirir. Y es una excelente fuente de proteína y de grasas saludables. La clave es donde se encuentra la mayor concentración de proteínas. Y puede ser consumida con tranquilidad. Siempre y cuando cumpla tus macronutrientes. Sexta grasa que te recomiendo. Leche de coco. ¿Sale? Acá te dije. Aceite de coco en la número uno. En la número seis. Leche de coco. Porque el coco es una excelente calidad de grasa. La leche de coco al igual que el aceite es altamente recomendable. Para los especialistas de nutrición. Para mantener una dieta balanceada y saludable. Ya te di cinco o seis recomendaciones de carbohidratos buenos para aumento de masa muscular. Ya te dije cinco o seis recomendaciones de grasas saludables para aumento de masa muscular. No voy a hablar de la proteína. De la proteína ya te han dicho todos. Ah, 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Dale ahí. En Pocket Coat yo te la pongo exactamente la que tú necesites. Pero si no estás en mi programa. Que ahí es donde yo te recomiendo. Entra en mi programa. ¿Para qué batallas? Ya ahí me llevas en el celular. Y a mí y mi grupo de nutrólogos en todo momento. No estás en mi programa. Bueno. Ya sabes cuánta proteína. Dos gramos de proteína. No de atún. De proteína por kilogramo de peso. Pero métele estos tipos de carbohidratos y grasas y te vas a ver mejores resultados. ¿Sale? Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte Hexa donde quiera que estés. Música de la torna mesa y regresamos. Sigue con más música en Hexa Fit. 104.1 Nexa Fit con pepeles 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM en Hexa. Ponte Hexa donde quiera que estés. Ya hablamos. ¿Cuánta proteína necesito para aumentar masa muscular, pepeles? Bueno. Ya te dije. La proteína. Dos a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero no nomás es proteína. Se requieren carbohidratos. Regularmente un nivel óptimo de carbohidratos anda rondando entre los 35, 40% hasta los 55% de la ingesta o de lo que comes al día. Grasas de un 20 a un 30 y lo demás. De proteína yo te ayudo en Pocket Goch a ponerlo. Si usas alguna otra aplicación vas con otro luego saca tus propios cálculos. Pero se necesitan carbohidratos, se necesitan grasas. Ya las expliqué en las cápsulas anteriores. Sin grasas y sin carbohidratos por mucha proteína que tú podrías consumir pura proteína como le hacen algunos esquimales y podrías ver hasta deficiencias también al final de cuentas en el rendimiento y obviamente en el aumento de masa muscular, pérdida de músculo. De hecho todavía hay personas que cuando les quitan los carbohidratos también en vez de aumentar músculo hasta pierden masa muscular. Ahora, se tienen que cumplir los tres macros, carbohidratos, grasas, proteínas. Si no, difícilmente vas a ver resultados. En grasas no quiere decir come las grasas que caigan, no. Para que se genere músculo tiene que haber carbohidratos y proteínas mayormente en tu ingesta, carbohidratos y protes. O sea, una dieta keto, olvídate para aumento de masa muscular. Olvídalo. Olvídalo. Primero, ni vas a tener rendimiento ni energía para entrenar. Y segunda, no hay aumento de masa muscular sin carbohidratos. Ya lo expliqué en la primera cápsula, lo repito. El carbohidrato funge como un carrito que lleva al aminoácido o a la proteína convertida en aminoácido al músculo. Sin ese carrito, pues come proteína, no va a haber resultados. En la dieta keto va a ser muy difícil el aumento de masa muscular. La dieta keto puede ser para una tonificación, para chuparte, para que se vea el abdomen rayadísimo, pero puede ser por un periodo de dos meses. No puedes durar más de ese tiempo en esa dieta. No es para siempre. Es para una revista, para una sesión de fotos y para de contar. Nada más. Proteínas, se ocupan carbohidratos y grasas. Y grasas también en un cierto nivel. Si consumes más de las grasas, pues entonces, pues si vas a aumentar de músculo y de grasa, te vas a tapar. Típico mamadito de gimnasio. Pues si estás bien inflado, bien redondito también, no hay definición. ¿Sale? Hay que saber qué nivel de grasas y la calidad de estas. Se tienen que cumplir las tres. Se tiene que cumplir un superávit calórico. Comer más calorías de las que gasto con todo y el entrenamiento. Entonces, tienes que conocer tu tasa de metabolismo basal. ¿Sí? Tienes que conocer más o menos cuánta es la cantidad de calorías que haces por entrenamiento. Y de eso hacer un cálculo y hacer un superávit calórico y estar monitoreando semana a semana tu báscula para que lo que estés aumentando de peso sea de músculo y no más sea de grasa. De nada sirve que yo haga déficit calórico y pierda tres kilos de grasa y luego haga superávit calórico y aumente tres kilos de grasa. ¿Qué caso tienes? Además, estoy bailando con la grasa y el músculo. ¿Cuándo? Por eso tenemos que saber tus niveles de composición corporal para monitorear que lo que estés aumentando sea músculo y la grasa llevarla lo más controlada posible. En toda pérdida de grasa hay ligera disminución o mantenimiento de masa muscular. En todo aumento de músculo hay mantenimiento o ligero aumento de grasa. Van a la par, dos para arriba, dos para abajo, no puede ir uno para arriba, uno para abajo a largo periodo de tiempo. Pero hay que monitorearlo, no se trata de taparnos de grasa nada más. Por eso también, no hombre, tú haces mucho ejercicio, come lo que quieras. Ay, Dios mío, qué peor error. Por eso no ven resultados. Entonces, tiene que haber un superávit calórico moderado de 350 a 400 calorías, 500, de 350 a 500 calorías, perdón, de superávit por día en promedio. Es lo recomendado. No más de eso, porque si no te vas a tapar de grasa y si no vas balanceado, como te digo, tampoco. Y el entrenamiento. Si tú haces natación, difícilmente vas a ver un aumento, tal vez en resistencia y en fuerza, pero no vas a ver aumento de masa muscular. Si tú haces yoga, no vas a ver aumento de masa muscular. Si tú haces otro ejercicio, spinning, no vas a ver aumento de masa muscular. Vas a ver resistencia, pero no aumento de masa muscular. Para que haya aumento de masa muscular, tiene que haber hipertrofia muscular. ¿Qué quiere decir? Microrupturas en el músculo que estás haciendo. Si tú haces bíceps, no se van a aumentar las pantorrillas. Si tú haces puras piernas, no se va a aumentar el bíceps. Tienes que haber microrupturas en ese ejercicio y tiene que haber una hipertrofia adecuada. Bombazos de 12, 15 repeticiones con un peso que obviamente que haya rompimiento de fibra muscular. El entrenamiento tiene que ser el adecuado. Si el entrenamiento no es el adecuado, así tengamos la nutrición totalmente buena. No va a haber aumento de masa muscular. O sea, tener la nutrición totalmente balanceada y echarme al sofá, no vas a ver aumento. Si por algo el aumento no está sucediendo, el aumento de masa muscular, tenemos que revisar la calidad del ejercicio, la cantidad del ejercicio y obviamente ver que los valores se estén cumpliendo bien de nutrición. Si no, difícilmente se ven resultados. Es bien importante. Se tiene que cumplir el super hábit que debe de ser, el ejercicio que debe de ser y que haya carbohidratos, grasas y proteínas junto en un buen balance en tu nutrición. Pepele suena muy complicado. No, si te dejas guiar. Te invito a que conozcas mi programa y te agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio. Búscame en Instagram como arroba pepele-perez, es pepele-de-pepe-luis, pepele-perez. Entonces, buscan Google, Comunidad Dieta Flexible. Muy fácil, Google nos ayuda. ¿Para qué te doy todas las redes sociales? Vete a Google, pon Comunidad Dieta Flexible y te aparecen todas mis redes sociales. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, página web. También en Google pon Pocket Coach, en Google Pocket Coach, entrenador de bolsillo, pero en inglés Pocket Coach, Pocket Coach, aunque lo escribas mal, te va a aparecer ahí la página web, todos los comentarios, YouTube, Apple Podcasts, te va a aparecer también para que descargues para iPhone, para que descargues para Android. Claro que si vas a tus tiendas de aplicaciones a Play Store o App Store y pones Pocket Coach, te aparece, descargas y más de volada nos vamos. Te doy 7 días gratis para que pruebes mi programa, para que veas que es tener como un instructor personalizado de gimnasio, algo similar, pero en tu nutrición. En todo lugar y en todo momento te atendemos con nuestra plataforma, es una aplicación en tu celular y mi grupo de coaches y tu servidor apoyándote en todo momento para ponerte tus menús, ayudarte a generar menús, que tú puedas aprender a hacer dieta flexible y mejorar tu nutrición. ¿Vale? Dios te bendiga y te veo en la próxima. Si me estás viendo en YouTube, déjame comentarios, dame un like. Si me estás viendo en alguna otra plataforma, dale ahí a suscribirte o que te gusta para que realmente te esté dando constantemente notificaciones de los nuevos episodios. Te mando un fuerte abrazo y te veo en la próxima. Si me escuchaste en el 104.1 de tu FM, ponte ex a donde quiera que estés. Nos vemos en la próxima. Chao. Esto fue ExaFit. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en ExaFit. 104.1, con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo. Exa.